Te sueño con alambres Te sueño con el canto y el llanto de las cosas Con despertares tristes y días muy ruidosos Con noches otoñales pintadas de sonrisas Con ciudades alegres y bosques muy frondosos Te sueño en mis noches cargadas de nostalgia Cuando quisiera ser el niño que se fue Y saltar por los charcos corriendo a la escuela Con todos mis cuadernos en un bolso café Te sueño con tus lagos, tus ríos y volcanes Con tus vientos del sur pelándome la cara Y sueño tus manzanas, tus peras y ciruelas Con la linda sonrisa de una vida muy sana Te sueño, patria mía, con pena y con dolor Porque hace una vida que me aleje de ti Felices son los ojos que te ven cada día Hermanos que tal vez nunca sabrán de mí Te sueño, patria mía, con dolor Te sueño, patria mía, con dolor